Esto es muy importante porque, les decía, me consta que no se podía saber, no se tenía una nómina del gobierno y no se podía saber a ciencia cierta cuánto ganaban los servidores públicos. Esto ya es un avance, el transparentar esta información y se va a ir también mejorando, actualizando, enriqueciendo en el proceso.